Este año la vamos a hacer nosotros el día 16, el año número 76. Ahí vamos a estar, por decir así, el 90, el 95% de los ganaderos. Ahí van a estar algunas personalidades de Hermosillo. Nos va a acompañar, con el favor de Dios, el señor presidente municipal y otras autoridades también. El informe que todo se manejó todo el 2012 y los proyectos que hay para el 2013. Va a haber rifas, vamos a rifar un toro, como todos los años. Va a estar bueno, ojalá que asistan. Es importante porque yo creo que es la única vez donde en Nogales se come el pan de vieja, el que se acostumbra hacer, el café arriero, va a haber cuajada, va a haber tortilla de harina, va a haber todas esas cosas. No se ha ido muy bien con estas heladas que han venido, estas nevadas, y ojalá que vengan más. Pero pues ya, es bueno, punto. Ahorita el broto esté en su punto. Ojalá que siga así, que ahora que se venga el calor para que se venga bien el pasto. Ojalá que se venga el calor para 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 que se venga el calor.